De la pieza principal Con el baño El baño principal, de la pieza principal Tiene bañera Tiene el baño y tiene el Para guardar la ropa Guardar ropa La primera pieza Esta es la segunda pieza Con su clóset Este es el clóset Esta es la vista de la segunda pieza Este es el baño auxiliar O el segundo baño Con su bañera Y esta es la tercera pieza Con el clóset Y esta es la vista de la tercera pieza Del segundo piso El baño El baño El baño El baño El baño El baño